Sabroso Me vine a Cuba a alejarme de la bolsa, de la prensa y de la crisis Quiero ver gente que ría y a disfrutar la romería Ritmos calientes bajo un sol ardiente, un buen puro y un trago de ron Bailar un som, una cunga y reggaetón, el pixi taxi con mi concertón Oye papi, ¿de dónde tú eres? Una chica guapa me pregunta a mí, soy canario y traigo algo para ti Ah, ¿eres gallego? No, no te confundas, no molestes mi ego Yo como toffee, mucho plátano canario No me interesa la comida del volario Estoy muy fuerte y entreno a diario Ok, entonces tú eres un comegofio No, 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 no Mi niña no En mi isla me dicen Super Mario Wow Pues ahora en Cuba, tú eres el Yuma Canario Aja Alejarme de la bolsa de la prensa y de la crisis Quiero ver gente que ría y a disfrutar la romería Ritmos calientes bajo un sol ardiente Un buen puro y un trago de ron Bailar un song, una cunga y reggaetón El bixi taxi con mi consardón Oye papi, ¿de dónde tú eres? Una chica guapa me pregunta a mí Soy canario y traigo algo para ti Ah, ¿eres gallego? No, no te confundas, no molestes mi ego Yo como goce, mucho plátano canario No me interesa la comida del volario Estoy muy fuerte y entreno a diario Ok, entonces tú eres un comegofio No, 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 mi niña no En isla me dicen Super Mario Wow Pues ahora en Cuba tú eres el yuma canario Ajá Chiquitán, chiquitán, chiquitán Sabor son el yuma canario Soy el yuma canario, yeah Sabor son el yuma canario Oh, oh, yeah